A través de Facebook, y creo que le respondí de inmediato con un saludo y felicitaciones, me enteré, esto debe haber sido para finales de año, ya me lo va a ratificar el interesado, que nuestro amigo, colega y compañero de trabajo de mucho tiempo en Radio San Nicolás, él haciendo su especialidad que era el deporte, Diego Sebastián Esternari, acababa de obtener el título que él me va a decir cómo es la denominación correcta, de técnico internacional de fútbol, a lo mejor no se llama así, pero él lo va a ratificar. Dieguito, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buen día. Buen día Miguel, realmente un placer, un gusto enorme tener la posibilidad de escucharte, esa increíble voz que vos tenés Miguel, y bueno, y el cariño que siempre te tuve, hace que para mí esta posibilidad de dialogar unos minutos con vos sea realmente muy buena y me alegre muchísimo, Miguel. Bueno, lo compartimos, la alegría porque yo creo que te envié, entre la cantidad de saludos que vi allí en Facebook que había, yo debo haber contestado generalmente luego por correos privados, pero lo importante es esto, ¿cuándo se germinó en vos la idea de ser técnico profesional de fútbol? ¿O la denominación que vos me vas a decir correctamente cuál es? Exacto, yo creo que esto empezó desde muy chiquito Miguel, yo tenía 7 años y recién arrancaba a jugar al fútbol porque a partir de los 5 jugaba al tenis y después me volqué por el fútbol y ya recuerdo un domingo en la casa de mi abuelo Aldo, que vos conocés muy bien, en una servilleta yo le preguntaba a mi papá cómo se paraba un equipo en la cancha, mi papá que también hizo la carrera de técnico de fútbol. Y bueno, allí hubo ese despertar, me gustaba mucho siempre entender lo que hago para después poder tomar las decisiones correctas o las mejores decisiones. Claro. Y bueno, después... Sí, sí, te escucho, te escucho. Y me gustó siempre seguir muchos partidos de fútbol, probablemente miles y miles de horas de fútbol y partidos de todo tipo, conocer a todos los jugadores, a todos los entrenadores, no solo locales sino internacionales, bueno, siempre fue esa vocación que tenía. Cuando terminó el secundario había que tomar una decisión de qué hacer y la carrera de técnico no la podés hacer a esa edad porque necesitas tener mínimo 25 años para poder iniciar el último año. Entonces, claro, me gustaba mucho el deporte y una posibilidad era estudiar periodismo deportivo que fue lo que estudié en Rosario. Siempre me gustó estar ligado al deporte y especialmente en el fútbol que era el deporte que uno amaba. Así que la vocación sobre seguir periodismo deportivo la pudiste concretar en Rosario, en toda su extensión. Sí, en Rosario, exactamente. Después, bueno, empecé a trabajar, como vos sabés, en Radio San Nicolás. Mientras estudiaba, ya en el primer año que estaba estudiando, me tocaba ir los domingos con Quique Sale, con Pendino Dávila. Transmitíamos una vez en cancha de River, otra vez en cancha de Boca, de manera alternada. Y, bueno, después ya empecé a trabajar de lunes a viernes allí en Radio San Nicolás. Y, bueno, eso me llevó a que los domingos tenga que estar del otro lado, como periodista, y que en la semana trabajaba de mediodía hasta prácticamente la noche en la radio. Entonces, no tenía la posibilidad ni de hacer el curso, ni de entrenar, en el caso de que quiera hacerlo. Qué súper bonito. Claro, exactamente. Y, bueno, después la vida te va llevando por los distintos caminos. Se abrió esta posibilidad en cuanto a la disponibilidad del tiempo. Y con un amigo dijimos, vamos a hacerlo. Después él se bajó porque no le daban los horarios. Y, bueno, yo ya había buscado todos los datos en Rosario, con compañeros que había tenido cuando yo jugaba en Riveras del Paraná, que eran técnicos acá de la Liga Regional del Sur, de Villa Constitución. Me orientaron en dónde ir. Y, bueno, con esos datos pude acercarme allí a Rosario, a la escuela de ATFA, que es la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, que depende de AFA también y de Conmebol. El título que tengo yo es avalado por Conmebol, que es la Confederación de Fútbol Sudamericano. Es decir que lo tuyo sería nacional e internacional. Exacto, exacto. En una carrera que en un principio era de dos años, que ahora es de tres, cambió en los últimos dos años esto, y que se fue profesionalizando. Antes era ir a dar unas clases, con trabajos prácticos se rendía. Y hoy ya ha cambiado, se le busca dar un tinte más profesional. Claro. Y yo, imagínate que tenía 18 o 19 materias por año, se cursa tres días a la semana, tres horas por cada día, de 19 a 22, 15, con un solo recreo de 15 minutos, y tenés clases áulicas y también lo que es ya en cancha, ¿no es cierto? Y que hacen estudiar en materias difíciles, en materias que por allí son un tanto más accesibles. Claro. Diego, quería saber esto. En algún punto, el hecho de haber hecho la carrera de periodismo, ejercerla y demás, y ahora la de técnico. La mirada, ponete a un lado de la línea que separa el campo del resto del césped. La mirada hacia el funcionamiento, en este caso del equipo que vos dirigís, o de los 22 jugadores que están en ese momento en cancha, ¿es muy distinta la del periodista que la del técnico? Y yo creo que sí, yo creo que sí. Hay que estar atento a todo. Si bien yo ya, cuando ejercía como periodista, al tener siempre dentro mío, y de interesarme, y de estudiar por propia cuenta, y de preguntar, y escuchar, y leer, y todo eso ya tenía una mirada de entrenador como técnico, yo viendo las opiniones por allí de los periodistas, y lo que piensa por allí, mira, enfoca, y analiza a un entrenador, sí, hay cuestiones que marcan la diferencia. Hay otras que básicamente podés, en algunas cuestiones, coincidir y ver lo mismo, pero hay otras que el conocimiento y pequeños detalles te van... Claro, el enfoque es distinto. ...el camino para ver algo diferente. Claro, claro. Claro, claro. Comprendo, comprendo perfectamente. ¿Dónde está situada la escuela en Rosario que te permitió hacer esta carrera? A partir del año 2017, está cerca de la cancha de Central, y cerca del Shopping, en calle Gorriti 660, en el Colegio Boneo, está funcionando en los últimos años. ¿Y la demanda de plazas para asistir al curso es grande? Sí, cuando yo arranqué el primer año éramos dos cursos de 30, así que arrancamos 60 personas, y terminamos alrededor de 35, 40. Paralelamente, ¿estás haciendo radio, Diego? Estuve haciendo radio, Miguel, hasta hace... mañana van a ser tres semanas que dejé. Ah, porque yo solía verte en transmisiones que hacían por streaming. Claro, estaba haciendo radio por la mañana, acá en Villa, transmitíamos por las redes sociales, y bueno, después por la tarde estoy trabajando como entrenador en Atlético en Palme, colaborando con Ulises Berti y con Lautaro Pizani en la categoría 2008-2009, formando allí los chicos para el futuro, y sí, estaba a la mañana en radio y a la tarde con el chico. Bueno, pero de todas maneras, estabas capitalizando a ambas facetas que te gustan. ¿Vas a seguir haciendo periodismo? La verdad que no sé, la verdad que no sé. A veces hay experiencias que no son buenas, y que uno debe analizar, ¿no? Llega un momento de la vida, que yo ya tengo, este año me voy a cumplir 37 años, y hay que tomar decisiones. Si a veces no se puede vivir de esto, habrá que hacer otra cosa, hay que buscar otro camino. Claro, claro, todo depende de las circunstancias. ¿Cómo se va realizando, digamos, el ascenso? A ver, replanteo la pregunta. Sí. ¿Todos los técnicos que hay en los equipos de fútbol, fundamentalmente en ciudades del interior, tienen una autorización, un título habilitante para ejercer, o hay muchos todavía que, por experiencia, por rutina, por costumbre, directamente se erigen en técnicos para conducir un equipo? La segunda opción, Miguel. Pero todo va a ir encaminado, con el transcurso de los años, a que todo técnico para entrar en la cancha deba ser profesional. Lógico, es lo que corresponde. Y cuando digo esto, yo aspiro a que sea desde los más chiquitos de los más grandes, porque en los más chiquitos está el futuro, y fundamentalmente la parte docente tiene que aparecer allí, y te encontrar muchas veces con padres, con buenas intenciones, pero con falta de conocimiento del juego, pero no solo eso, sino que lo más importante es justamente la parte didáctica, la docencia, lo psicológico, todo lo que hay que saber manejar para tratar con las diferentes edades que tiene un chico, que arranca jugando de muy chiquito y después, bueno, puede terminar. Claro, que ellos se miran, en definitiva, en el espejo de la persona que los dirige. Permitime hacer una acotación, yo he ido a ver muy pocas veces fútbol infantil por razones que no hago nada relacionado con deporte, pero una de las pocas veces que fui hace muchos años ya, vi con tristeza como de una forma imprudente los que serían padres o mamás o papás de chicos que estaban jugando se transformaban del otro lado del alambrado en personas que parecía que enviaban sus hijos a la guerra. Yo digo que es falta de conocimiento y de estabilidad emocional, donde seguramente tanto desde el técnico hasta el último de los chicos pone lo mejor de sí por tratar de progresar y aprender. Sí, eso, Miguel, es así. Tal cual como vos lo describiste, pasa en las canchas con el fútbol infantil, con el Bavi, allí en San Nicolás, o con lo que es el fútbol infantil y juvenil acá, que en los últimos años se ha intentado con algunos clubes empezar a cambiarle la cabeza a los padres, si bien te encuentras con padres muy ubicados y te encuentras con los otros que van a la cancha a transformarse. A mí me tocó en el debut este año justamente ver eso en el equipo rival. Por suerte en el club que estoy, los padres son tranquilos y cuando ha habido en los últimos años uno o dos casos, primero creo yo invitar al padre a reflexionar y a cambiar su cultura. La práctica, claro. Porque es el nene el que sufre si escucha al padre gritar. Y ya en el primer partido me tocó con el equipo visitante, que dos padres en las dos categorías, uno en cada categoría, peleándose con el técnico de su hijo y el nene en el medio. Entonces yo me ponía en el lugar de ese chico y la verdad que me hacía mal, no podía creer lo que estaba... No, no, es increíble, es increíble. Después nos asombramos si aparecen chicos con algunas desviaciones emocionales importantes, pero fíjate vos en algo que tendría que ser formativo, fundamentalmente a través del juego, entretenido y crear lazos de amistad, está generando rivales, enfrentamientos. Es muy feo eso. Es muy feo eso, porque lo que hay que entender cuando estás en una etapa formativa y trabajando con chicos, que le tenés que dar las herramientas técnicas, físicas y psicológicas también para aprender el deporte para cuando sean más grandes, ganar. Claro. Si bien todos queremos ganar, pero a veces, y a los padres les pasa, y le ocurre a veces a algunos técnicos, que ponen en primer lugar en la etapa formativa el ganar que en formar al jugador, que en educarlo, como jugador y como persona. El trato entre sí, de los niños fundamentalmente, de los chicos que empiezan esta actividad que es el fútbol, entre ellos es cordial o ya se siente la influencia, la mala influencia de algunos padres. Y yo creo que en la mayoría de los casos, Miguel, es muy bueno. Siempre va a estar de carácter competitivo, porque de hecho, cuando vos llevas a tu hijo a un club, lo estás llevando a competir. Pero hay que saber competir, y compartir, y relegar, y saber que todos pueden salir, y entrar. Y bueno, ese trabajo va haciendo que haya una buena relación. Pero también te encontrarás con algunos nenes cuando están mal influenciados con los padres. No me ha tocado a mí particularmente, pero sí sé por otras experiencias que me han contado, y que se nota en lo que dice el nene, que es lo que escucha en la casa. Claro, claro. A imagen y semejanza, ¿no?, de lo que estás recibiendo. Exacto. Bueno, hablemos un poquito de la carrera. Se divide en materias muy diversas y de distinto contenido, ¿no?, del total de la carrera. Todo lo que es propio Miguel del fútbol, táctica y estrategia, 1, 2 y 3. Tenés formación física, donde aprendés a qué trabajar para que el jugador esté con mejor rendimiento. Según las edades, los tiempos que hay que manejar, bueno, prevenir lesiones, bueno, hay un montón de cuestiones que allí se tratan. Tenés biología, tenés psicología, pedagogía, tenés administración. En los distintos años, en los tres años van cambiando las materias, y en otras tenés 1, 2 y 3, según la importancia de las materias. Tenés neurociencias, que es una de las materias nuevas, que es muy buena, que tiene que ver con el cerebro, con la toma de decisiones, y, bueno, y allí uno un poco estudia el cerebro y cómo hacerlo al jugador a que tome la mejor decisión en el menor tiempo posible, ¿no? Y, bueno, hay ejercicios también que van haciendo que eso se vaya trasladando después en lo que es el partido. Otra de las materias nuevas es videoanálisis, y también se va metiendo y mucho en todos los deportes. Bueno, y la verdad que hay una cantidad de materias muy importantes, Miguel. Claro, para la formación general. Muy buenos profesores te encontraron en Rosario, con gente de Newell's, de Central, gente que ha estado en Selección Argentina. La verdad que la gran mayoría de los profesores es de gran nivel, realmente. Bueno, eso es importante, ¿no? Recién cuando enumerabas las distintas facetas que abordan como estudiantes, hablaste de la parte de salud, de prevenir lesiones en los jugadores. Y hay, a veces, una crítica que desliza, a lo mejor la gente que no conoce interiormente como son los mecanismos, que se sobrepasa la preparación física a punto tal que los jugadores tienen lesiones a veces sin tener contacto con un rival, y que eso estaría impulsado por una mala o una inapropiada estilo de ponerlos a jugar en condiciones que no son las más óptimas, caso una cancha con mucha agua. Sí, 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 y hay varias aristas que entran en juego, pero sí, se ha llevado al deportista a un nivel de exigencia en cuanto al entrenamiento muy alto. Entonces, la vara entre estar óptimo al 100% para rendir y la lesión a veces muy delgada, y te encontrás, además, el fútbol es un deporte de roce, de contacto permanente, y tenés lesiones de ese tipo y tenés las otras que a veces te dan solo, más las torceduras en una mala caída, más la dureza del campo, bueno, hay varias cuestiones. Ahora hay campos de juego que no se parecen precisamente a una cancha de fútbol, ¿no? Por lo menos lo que se ve es por televisión. Sí, en la parte del mundo en la que te vayas y en las distintas categorías en donde hagas foco te vas a encontrar con campos muy diversos, ¿no es cierto? Diego Sebastián Esternari es con quien estamos hablando, flamante técnico de fútbol, egresado de esta escuela, reiterame el nombre de la escuela, por favor. Cuna de la Bandera de Rosario. Cuna de la Bandera de Rosario. Ajá, y que vos tenés entonces... Es AFA, la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino. ¿Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino? Esa es la escuela que avala CONMEBOL, AFA y CONMEBOL. Es decir, que el título tuyo es internacional. ¿Qué sueños tenés en el desarrollo de esta carrera como punto fundamental de tu proyección en la vida? Mira, Abel, yo estuve muchos años alejado del fútbol y los entrenamientos han cambiado muchísimo y eso es una de las cosas que me había motivado para estudiar también. Se entrena muy, muy distinto. Los entrenamientos cuando yo jugaba eran más bien precarios. Hoy hay una alternativa impresionante a entrenamientos y también la facilidad que te da la tecnología de poder ver cómo entrenan los mejores del mundo. Un Guardiola, un Klopp, un Simeone, el que vos quieras, tenés para ver en internet la posibilidad de ver la calidad de esos entrenamientos. Entonces uno lo que busca es aprender. Yo, si bien tengo mi título y tengo mis conocimientos, yo creo que el saber en cualquier rubro, en cualquier tema, es infinito. Vos podés saber muchísimo, muchísimo de un tema, pero siempre va a haber cosas que te van a hacer pensar, que te van a abrir la cabeza o que te van a hacer replantearte. Mira, esta opción que yo manejaba es buena, pero por ahí está, en este momento por ahí puede ser mejor. Y bueno, yo estoy reinsertándome, volcando lo que sé y aprendiendo también de mis compañeros cómo entrenar. Hoy me toca con los chicos de Intermedia, que tienen 10 y 11 años, y la verdad que no me pongo una meta, Miguel. Yo lo que quiero es volcar lo que sé, ir aprendiendo cada vez más, y que después el tiempo me lleve. Según los conocimientos y la capacidad que uno tenga, a estar en el lugar que corre. Claro, subir de categoría sería ir escalando distintas posiciones, ya en el fútbol del interior como en el fútbol de la capital o de grandes ciudades. Pero de todas maneras, la experiencia, ¿qué te dice? Hay un semillero importante, hay una reserva importante, de acuerdo a lo que ves vos en esas categorías que están a partir de los 10 años bajo tu dirección. ¿Se observa que hay chicos con verdadero talento que pueden desarrollar y dar muchísimo más a medida que vayan creciendo? Yo creo que acá nos estancamos y que el fútbol mundial, yo te lo vengo diciendo hace muchísimos años, ha evolucionado muchísimo porque han invertido los países, han llevado jugadores y entrenadores que le hicieron levantar permanentemente la vara. Entonces hoy por eso se critica, por ejemplo, a la selección argentina y otras selecciones grandes porque ya no le ganan a los equipos que antes eran pequeños. Pero lo que hay que entender es que ya cambió ese mundo y no hay esa diferencia de jugadores y entrenadores, ya todos se entrenan igual. Claro. Entonces bueno, ya te emparejaron. Y aquí siempre vamos a tener buenos jugadores, siempre van a salir buenos jugadores. Pero estábamos lejos en cuanto al nivel de entrenamiento que creo que ahora, ya con todos los jugadores que fueron a Europa, que han vuelto a la Argentina. Y con esta posibilidad también de ir conociendo la metodología de entrenamiento mundial, que en Europa han desarrollado con estudios muy importantes que fueron relacionándose con el deporte para llegar a sacar rendimientos muy buenos. Bueno, que se cumplan tus deseos. Estimado amigo, han sido unos minutos, un verdadero regalo que me haces atendiéndome para que yo lo pueda poner en el aire esto y que mucha gente se entere que a lo mejor chicos que pasan por la misma etapa que pasaste vos, primero la deportiva como protagonista y que están mirando a futuro y después de pronto se enteren que hay, porque esto no está muy difundido, porque esto no está muy difundido, un instituto que los prepara y les otorga legalmente las licencias para poder ejercer como técnico de fútbol. Eso es muy muy importante. Diego Sebastián Esternari, gracias por haberme atendido. Miguel Andrín, gracias por tus palabras y un placer ha sido dialogar con vos y el agradecido por la posibilidad de hacer esta nota Soy Yo con Vos. Te mando un abrazo muy muy grande. Te lo reitero. Quedate en línea privada un instante, por favor.